Cuba Información La bloguera cubana Joanny Sánchez asistirá a comienzos de marzo a la reunión bianual de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP. La CIP es la patronal de 1.300 medios del continente y altavoz de la derecha de toda América. Joanny Sánchez es su representante para Cuba. Esta reunión se realizará en México. En este país, desde 1999 se cuentan 85 asesinatos de periodistas, 18 desapariciones y 33 atentados a los medios de comunicación. Según Press en Blaine Campaign, organización con sede en Suiza, en el año 2012 fueron asesinados 141 periodistas en 29 países del mundo. Los países con mayor número de asesinatos fueron México, como no, y Brasil con 11 cada uno, y Honduras con 6. Ya que Joanny Sánchez visitará México, nos preguntamos si irá a Veracruz, donde han sido asesinados, torturados y desaparecidos al menos 7 reporteros. ¿Visitará los lugares donde la periodista Lidia Cacho fue secuestrada y torturada por orden de un exgobernador por denunciar su participación en una red de pederastas? ¿Acaso conoce la bloguera cubana el asesinato de Regina Martínez debido a sus reportajes sobre la corrupción política y el narcotráfico? Pero, ¿cómo es posible que en la democracia mexicana, cuya constitución asegura la libertad de expresión, se mate a tantas personas por informar? Eso, se supone, es propio de las dictaduras. Así fue en la de Pinochet en Chile o en la de Videla en Argentina, por ejemplo. Pero, ¿y en Cuba? Si nos repiten a cada rato que es una dictadura, ¿cuántos periodistas asesinó esta dictadura en los últimos años? ¡Ah, ninguno! ¿Y el último comunicador muerto, en qué año fue? En 1958, un año antes del triunfo de la revolución, en plena dictadura, es así, de Batista. Sin duda, Aldo no cuadra en lo que nos cuentan de Cuba. Ojalá un día esa dictadura llegue a México, nos dice el periodista mexicano Alberto Buitre. Y ojalá los periodistas mexicanos puedan ganar tantísimo dinero sin jugarse el pellejo, como lo hace la bloguera cubana Joanny Sánchez.